Sin querer me perdí por el mundo Terminé dando tumbos sin rumbo De aquí para allá viviendo todo a mi manera Me creí mi propia mentira diciendo Que todo era risa, que no me dolía Que solo podía y soy fuerte Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz saludo mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo Esta vida es tuya interés Es imposible Chocarse contra tu cruce y seguir siendo igual Tú lo cambias todo, todo Es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás Si ahí empieza todo, todo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú lo cambias todo, todo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y ahora yo no consigo mi vida Sin vivir para darte alegría Y contarle a la gente lo bueno que eres En ti tengo el amigo que siempre busqué Mi vida es mejor desde que te encontré No puedo cambiar lo que das por riqueza y fraceres Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz saludo mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo Esta vida es tu día entera Es imposible Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual Tú lo cambias todo, todo Oh, 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 oh Es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás Si ahí empieza todo, todo Es imposible Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual Tú lo cambias todo, todo Es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás Si ahí empieza todo, todo Es imposible no cambiar Yo conocí la verdad y entendí lo que hiciste por amor a mí Es imposible continuar Caminar de la misma manera de ayer y al legado de ti Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz saludo mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo Esta vida es tu día entera Es imposible Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual Tú lo cambias todo, todo Es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás Si ahí empieza todo, todo Es imposible Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual Tú lo cambias todo, todo Es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás Ya no vuelvo atrás Si ahí empieza todo, todo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quique Tú lo cambias todo, todo Díselo, Quique Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh